Que los partidos no falten, herencia de la 2022 Una servilleta Cuando viendo una cuartita La serie 70 Que va deteniendo el cinto Y eso no le pega Desde el sombrero el amigo Entre vaciladas Al cañón pega un sofrido Le pide a la banda Sus corridos preferidos Y el que más le agrada Que sirve Cuatro por uno Pinta de ranchero Porque así Mero fue criado Y entre monte y cerro Es un hombre De a caballo Tela de sombrero Porque es cien por ciento mayo No diré su nombre No más les dejé una clave Por respeto al hombre Pero el que ya sabe Se sabe Que nadie se esconde El territorio es muy grande Le pide al norteño Una bonita Una bonita bonita Le pide al norteño Y a su gente exige Que las cuartitas no falten No más les dejé una clave Y a su gente exige Gracias por ver el video.